Cada año en Gran Bretaña, cerca de 8.000 pensionistas de avanzada edad mueren congelados o mueren de hipotermia, porque no pueden pagar la electricidad que les proporcionaría calefacción durante los meses de invierno. Si se descubriera que tenemos acceso a una fuente de energía gratuita desde hace más de 70 años, ¿cómo nos sentiríamos entonces? Me pregunto, si descubriéramos que esa tecnología se ha estado utilizando, ¿y en interés de quién? ¿Quién es David Grass en términos de su posición dentro de la comunidad de inteligencia? Es absolutamente clave para que esta historia sea tan importante. Estamos hablando de ovnis, de tecnología extraterrestre. Pero lo que David Grass ha añadido a la historia es que no estamos hablando solo de trozos y piezas de metamateriales. Estamos hablando de naves enteras, de pilotos. En su calidad de investigador principal del grupo de trabajo UAP del Pentágono, David Grass estuvo trabajando en los más altos niveles de la inteligencia estadounidense. Y cuando el Pentágono admitió en 2019 que había estado manteniendo un programa durante más de 70 años para analizar los materiales de las recuperaciones de accidentes de ovnis, era lógico que a David Grass se le permitiera el acceso a el programa. Este es el nombre que se le da al trabajo de las unidades de inteligencia militar de alto secreto, dedicadas a la ingeniería inversa de los materiales procedentes de las recuperaciones de ovnis. Como investigador líder, la misión de David Grass era estudiar la anomalía transmedium, que es la nomenclatura que utiliza la inteligencia militar actual para los ovnis. Desde julio de 2022, la unidad del Pentágono dedicada al estudio de los ovnis se ha convertido en la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, o AARO. Este nombre aclara que dicha unidad no se centra únicamente en cosas que vuelan en el cielo y que no pueden explicarse. En todos los dominios significa en el aire y bajo el agua. Naves filmadas que vuelan por el aire y luego entran en el agua del océano es a lo que se refiere con todos los dominios. Una nave que puede hacer eso se llama transmedium. Obtener acceso a la información de la comunidad de inteligencia sobre estas naves era el cometido de David Grass. El cometido de David Grass no era solo tener los ojos puestos en la tecnología que había conseguido reunir el programa, sino más bien evaluar el significado y la importancia de esos materiales y de los testigos oculares implicados. Y su progreso en la obtención de esa información resultó ser bloqueado por otras unidades dentro del mundo de la inteligencia militar. Creo que lo que estamos viviendo ahora es una verdadera aceleración en la divulgación, pero hay un trasfondo en lo que está sucediendo en Washington en 2023. Creo que es interesante remontarse a principios del siglo XXI para ver un cambio en la forma en que las autoridades gubernamentales abordan la cuestión de los FANI, o lo que solíamos llamar OVNIS. A principios del siglo XXI, vimos el comienzo de un movimiento a favor de la divulgación, que curiosamente estaba formado por personas que anteriormente habían trabajado en unidades gubernamentales y militares, dedicadas a analizar avistamientos de OVNIS. Así que eso es interesante en sí mismo, el hecho de que se permitiera a personas que habían firmado muchos acuerdos de confidencialidad y que estaban sujetas a leyes sobre secretos oficiales, hacer campaña a favor de la desclasificación de archivos gubernamentales sobre OVNIS. Eso fue interesante, porque iban a tener autorización para decir que todo esto debería hacerse público, cuando su trabajo había consistido en examinar estas cosas en estricto secreto. Y todo el que siga este tema habrá notado este cambio a principios del siglo XXI. Y desde ese momento hasta ahora ha habido una aceleración de la desclasificación. Y así ha habido archivos liberados por los gobiernos de todo el mundo. Lo cual significa que de repente hay muchos más datos creíbles disponibles para el público sobre el fenómeno OVNI de lo que ha habido en décadas. Así que eso en sí mismo fue un gran cambio. Durante ese periodo tuvimos figuras como la de Paul Heller, el ex ministro de defensa de Canadá. Que afirmó que en la inteligencia militar y en el gobierno a niveles encubiertos, se sabía, cuando él estaba en el cargo, que existían los contactos, que estábamos siendo visitados por naves extraterrestres. Y se le permitió decir eso. No hubo consecuencias para él cuando dijo eso. No hubo desacreditación oficial sobre ello. Se le permitió hacer esas declaraciones. Y eso fue algo nuevo. ¿Por qué dice que los OVNIs son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas? Bueno, porque sé lo que son. Han estado, de hecho, Han estado visitando nuestro planeta durante miles de años. Durante la Guerra Fría en 1961, había alrededor de 50 OVNIs en formación, volando hacia el sur de Rusia, hasta el otro lado de Europa. Y el, um, comandante jefe aliado estaba muy preocupado y a punto de presionar el botón del pánico, cuando de pronto dieron la vuelta y regresaron hacia el polo norte. Así que decidieron hacer una investigación. E investigaron durante tres años. Y decidieron que, con absoluta certeza, que cuatro especies, cuatro especies diferentes, por lo menos, habían estado visitando este planeta durante miles de años. Y luego, en 2008, Dmitry Medvedev, que en ese momento era el primer ministro de Rusia, dijo en un micrófono en vivo que a cada primer ministro que llega al gobierno de Rusia, se le da un expediente, en el que se detallan las civilizaciones del espacio, con las que ya estamos en contacto. Y de nuevo, no hubo desacreditación. El presidente Putin no salió en cámara y dijo, tengo que distanciarme de los comentarios de mi primer ministro. O, esas son sus opiniones privadas. No hubo ningún tipo de declaración como esa. Se publicó así, para que la gente lo viera tal cual. Señor primer ministro, ¿tú qué sabes sobre todo? ¿Los aliens visitaron la Tierra? Lo diré por primera y última vez. El presidente tiene una maleta oficial, que contiene dentro una carpeta, top secret, y esta está enteramente dedicada a los extraños que visitaron nuestro planeta. El informe lo facilita el servicio especial, que se encarga del control de estos seres extraños, presentes en nuestro país. Tras el mandato de presidencia, dos carpetas y una pequeña maleta nuclear, se transfieren al nuevo presidente. En el mismo periodo, tuvimos el fascinante caso de Gary McKinnon. Gary McKinnon, trabajando por su cuenta, había conseguido piratear los ordenadores de la NASA, y obtenido así datos de sucesos, con imágenes y texto, que sugerían que ya existía algún tipo de colaboración en curso, entre la inteligencia militar estadounidense y una facción extraterrestre. Lo curioso de esto, es cómo se gestionó públicamente. Los Estados Unidos querían extraditar a Gary McKinnon, y meterlo en prisión por el resto de su vida. Y el parlamento de Westminster, en Gran Bretaña, dijo no, eso no va a suceder. Y de hecho, se aprobó una enmienda para cambiar la ley, alterando así la relación de Gran Bretaña con los Estados Unidos de América, en términos de extradiciones. Con el fin de proteger a Gary McKinnon. Y así tuvimos ese espectáculo, en el parlamento de Westminster, donde se discutió sobre Gary McKinnon y sus penas, aunque realmente, nunca se indagó en las implicaciones de estas evidencias, hacia la colaboración. Pero ahí estaba en el dominio público, para que todos lo vieran. Así que esto fue algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en el siglo XX, en el que la política oficial, en torno al fenómeno de los ovni, era el silencio y la negación. Así que eso fue todo un cambio. Pero la verdadera aceleración se produjo en 2017, cuando el ex subsecretario de defensa de los presidentes Clinton y George W. Bush, Chris Mellon, publicó las imágenes del encuentro entre USS Nimitz y sus aviones, y unas naves en forma de pastilla. Y esas imágenes han sido vistas por gente de todo el mundo. Hemos visto esas naves, hemos visto cómo se mueven y entendemos a qué se refiere el jefe de la unidad, David Freiburg, cuando habla de que las capacidades tecnológicas de esas naves van mucho más allá de lo que la tecnología terrestre puede explicar. Ahora, eso fue entendido como una filtración. Ahora sabemos que eso fue una filtración oficial que Chris Mellon tenía autorización para hacer pública, y que no tuvo repercusiones por ello. Y esta fue una especie de prueba de cómo estaba la cosa, y de cuál iba a ser la respuesta del público. Y esta no hizo que cundiera el pánico. Por lo tanto, después de dos años de periodo de prueba, el Pentágono dio un paso adelante, y dijo, sí, nosotros autenticamos esa filmación. Ese encuentro realmente sucedió. Y de hecho, hemos tenido una unidad investigando estos encuentros, y examinando los materiales físicos recuperados de accidentes de ovnis durante más de 70 años. Y escuchamos eso de Lou Elizondo, quien dirigió esa unidad durante 10 años. Ahora, en ese momento, la gente no estaba muy segura de cómo tomarse esta información. Fue tan rápido el pasar de décadas de políticas de silencio. De no comentarios, ni desacreditaciones. A decir, bueno, en realidad, sí hay ovnis. Y sí, algunos se han estrellado. Y sí, tenemos materiales. Y sí, los hemos estado examinando durante más de 70 años. Ahora, lo interesante de ese marco de tiempo es que se arrojó una luz diferente sobre una leyenda urbana muy antigua en torno a esto. Y que tenía que ver con el presidente Eisenhower, que en 1954 estaba en unas vacaciones jugando al golf en Palm Springs y en medio de la noche fue llevado a una reunión. Y entonces, esto fue presenciado y salió un comunicado de prensa diciendo que el presidente había muerto. Y luego, solo unos minutos más tarde, sale la historia oficial. La cual es que, oh no, esto ocurrió por una intervención dental de emergencia. El presidente tuvo un problema con una corona que había que arreglar en mitad de la noche de sus vacaciones de golf. Y esa es la historia oficial desde entonces hasta ahora. Y sin embargo, desde entonces hasta ahora, ha habido otra explicación de que el presidente Eisenhower estuvo involucrado en conversaciones en las que el gobierno de Estados Unidos, a un nivel encubierto. Tuvo que decidir qué hacer respecto a los contactos con los pilotos de las naves que nos estaban visitando en ese momento. Y especialmente, tuvo que decidir con qué facción de los visitantes nos aliaríamos. Ahora, no hubo ninguna corroboración real de esta historia durante mucho tiempo. Hasta que el Pentágono reconoció que llevaba mucho tiempo examinando las recuperaciones de accidentes de ovnis durante más de 70 años. Y luego, en 2020, Haim Ased, el general de brigada que durante 28 años fue el jefe de seguridad espacial de Israel, es decir, que su trabajo era saber si estábamos en contacto, dio un paso al frente y dijo que, basándose en su información privilegiada, tenía entendido que habíamos estado en contacto, a nivel de gobierno encubierto, durante más de 70 años, y que habíamos estado involucrados en el intercambio de tecnología y en colaboraciones y proyectos de investigación aquí y en la superficie de Marte. Así que se trataba de una declaración de gran alcance, a la que podríamos haber restado importancia si no fuera por quien la decía. Difícilmente podría venir de alguien más creíble que del general de brigada Haim Ased, que, como digo, era su trabajo saber si estábamos en contacto, ya que era el jefe de seguridad espacial de Israel. Si lo que está diciendo es cierto que el programa, tal como se conoce, ha estado en marcha durante más de 70 años, eso nos lleva de nuevo a la época de la administración de Eisenhower y apoya la idea de que éste estaba involucrado en las colaboraciones de las que Haim Ased habló más tarde y que ahora se vuelve a insinuar a través de las afirmaciones de David Grass en Washington. El programa es el nombre que le dio al Pentágono al Programa de Ingeniería Inversa Aplicada a Materiales Recuperados de Accidentes de OVNI. Ahora, después de 2019, cuando el Pentágono admitió que tenía esta unidad en activo, hubo corroboración de estas historias porque algunas personas que escucharon a Luis Elizondo simplemente dijeron no sé qué hacer con esta información porque él es alguien que fue empleado del gobierno. Es solo una historia del gobierno lo que estamos escuchando y cuál es el objetivo de esta. Es cierto que tenemos materiales físicos procedentes de accidentes de OVNIs porque eso es demoledor si fuera así. Bueno, pues no fue únicamente Luis Elizondo el que habló de esto, sino que más tarde escuchamos también al exjefe de la inteligencia francesa, Alain Jouillette, quien dijo públicamente que él estaba ahí cuando se diseñó y se creó este equipo. Y que sí, que de hecho fue creado para examinar los metamateriales de los accidentes de OVNIs, de los choques de UFOs. Y luego escuchamos esto mismo de la eminencia en física Jacques Vallée, quien admitió que sí, que él era uno de los científicos involucrados en el análisis de esos metamateriales. Y luego lo escuchamos del físico estadounidense Eric W. Davis, cuyo trabajo es examinar esos materiales y luego informar a la unidad del Pentágono sobre las implicaciones de lo que se ha encontrado. Así que todo eso era de dominio público antes de que David Grass diera un paso al frente. Eric Davis había hablado públicamente sobre el hecho de que estábamos examinando materiales de vehículos extraterrestres no fabricados en esta tierra, lo cual no puede ser más explícito. Estamos hablando de OVNIs, de tecnología extraterrestre. Pero lo que David Grass ha añadido a la historia es que no estamos hablando solo de trozos y piezas de metamateriales. Estamos hablando de naves enteras y estamos hablando de pilotos. Así que de nuevo entramos en el territorio de los contactos, las conversaciones y la posible colaboración. Si este grupo de aquí no comparte su inteligencia con este grupo de aquí, ¿qué probabilidades hay de que quieran compartirla con un investigador perteneciente a este otro grupo? ¿Qué probabilidades hay de que quieran compartirla con el Congreso? No es muy probable porque la cultura que existe es la de independencia y subsidiariedad. El trabajo de estas unidades es descubrir secretos y luego guardarlos. Así que se da una especie de cambio cultural cuando el Congreso continúa con las conversaciones que se iniciaron en el Senado en 2021. Y así, en el 2022, el Congreso quiere saber lo que está pasando, ¿cuál es la verdad detrás de este programa? Entonces, se le da a David Grass su cometido y después se le bloquea. Y entonces, ahora tenemos una situación en la que los miembros del Congreso están diciendo si existe una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, el Congreso debe poder saberlo. Si hay una amenaza existencial sobre los Estados Unidos y de hecho, también sobre el resto del mundo, el Congreso debe poder saberlo. ¿con qué autoridad pueden estas agencias de inteligencia retener información como esa? Ahora, en Gran Bretaña, donde yo crecí, las agencias de inteligencia creen que no son responsables ante el Parlamento, que no tienen responsabilidad democrática, porque derivan su autoridad de la corona. Así que, lo que éstas saben no es asunto del primer ministro, no es asunto del Parlamento. Y eso es lo que establecen como su base constitucional. Bueno, ¿cuál es la base constitucional de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos? ¿Qué oculta información trascendental al Congreso? La respuesta es que hay leyes que han permitido crear capas de información de alto secreto a las que los miembros del Congreso no tienen acceso automático. Estas leyes comenzaron en 1947, cuando el presidente Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional, que sentó las bases de lo que se convertiría en la CIA. Y desde entonces hasta hoy, creo que el sistema ha estado funcionando así, y la comunidad de inteligencia ha podido guardar secretos incluso de cara al Congreso. Pero si estamos hablando de información sobre si el universo está o no poblado, sobre si estamos o no en contacto, sobre si tenemos o no esa tecnología en el programa, no es eso más importante que una cultura de independencia y subsidiariedad dentro de la comunidad de inteligencia. No nos debería pertenecer esa información a todos. Y esa es la cuestión con la que hoy en día lucha el Congreso en Washington. Es muy probable que esta política de no divulgación no haya sido una elección de los Estados Unidos o del gobierno encubierto o de las comunidades de inteligencia de todo el mundo. Es muy posible que haya sido decidida por nuestros visitantes. Y de hecho, esa fue la afirmación del general de brigada, el profesor Jaime Sed. Él dijo que nuestros visitantes han optado por no autorrevelarse hasta que tú y yo, hasta que el público en general tengamos una mejor comprensión de lo que es el espacio y de lo que son las naves espaciales. Eso implica en realidad dos niveles de permiso que deben darse para la divulgación. Por lo visto, nuestros visitantes están esperando a que el público general entre en escena. Bueno, sin duda corresponde a nuestros gobiernos y a las comunidades de inteligencia el llevarnos a esa escena. Si ellos saben lo que son las naves espaciales gracias a los 70 años de investigación que llevan realizando sobre ese tema al cual tienen acceso, ¿por qué no decírselo al público? Este tema de la divulgación no es solo una cuestión de información. Oh, tenemos vecinos, hemos establecido contacto con ellos. Es más que eso. ¿A qué tecnología podríamos tener acceso si seguimos avanzando en este tema? Esta fue una de las cosas que realmente motivó a Gary McKinnon porque cada año en Gran Bretaña cerca de 8.000 pensionistas de la tercera edad mueren congelados o de hipotermia porque no pueden permitirse pagar la energía que les proporcionaría calefacción durante los meses de invierno. Si sale a la luz que hemos tenido acceso a una fuente de energía gratuita desde hace más de 70 años, ¿no sería esto escandaloso? Ese fue el argumento de Gary McKinnon y fue algo de lo que también habló el astronauta del Apolo, Ed Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna. Él argumentaba que si tuviéramos acceso a la energía libre, esta cambiaría mucho la economía y la geopolítica del planeta Tierra. Sería un enorme salto adelante. ¿Cómo nos sentiríamos? Me pregunto si descubriéramos que esa tecnología se ha estado utilizando en interés de quien lo ha estado haciendo. Y esa es la otra pregunta sobre los contactos. Si hemos estado en contacto durante más de 70 años, ¿en interés de quién se ha guardado esto en secreto? ¿Quién nos representa en estas conversaciones? ¿Y en interés de quién se toman las decisiones? Yo, que soy un hombre anticuado, tengo una anticuada fe y esperanza en la democracia y creo que la transparencia realmente haría avanzar nuestra conversación como especie con nuestros vecinos. Y esa era sin duda la opinión de Ed Mitchell, que hizo una campaña incansable para que el gobierno estadounidense dijera la verdad sobre los contactos. Bien, ahí tenemos a otra persona sujeta a una serie de acuerdos de confidencialidad y a leyes sobre secretos oficiales a la que, sin embargo, se le permitió hacer campaña para que el gobierno estadounidense desclasificara los archivos sobre los ovnis e hiciera sus declaraciones sobre los contactos. Y así dejó claro lo que él creía sobre todo esto. Cuando yo estaba en la escuela, creo que la sensación era que si alguna vez había una admisión pública por parte de las autoridades gubernamentales de que el universo está poblado y que tenemos visitantes, se generaría un pánico absoluto. Pues bien, se ha demostrado que no sería el caso, porque la información de que estamos en un universo poblado ya estaba ahí fuera y ha sido confirmada y ratificada por el Pentágono desde 2019 y no se ha generado el pánico. Y las últimas encuestas en Estados Unidos dicen que alrededor del 67% de la población, si les dijeras que hemos estado en contacto durante 70 años, diría, bueno, no me sorprende, más o menos me lo imaginaba. Así que realmente no estamos ante un escenario de pánico al respecto. En mis libros de la serie Eden muestro que en el pasado nuestros ancestros hablaban más abiertamente sobre el contacto extraterrestre y los ancianos de las culturas antiguas confiaban al público ese conocimiento. Si esas eran las creencias y la visión del mundo de nuestros antepasados, ¿no seríamos nosotros capaces en el presente de manejar esa misma información? Algunos se preguntarían por qué no ha surgido un pánico social, ya que realmente ha habido una afirmación pública por parte de altos cargos del Pentágono de que estamos en contacto, de que existen las naves extraterrestres, de que tenemos algunos materiales y de que ha habido contacto con pilotos extraterrestres a los que David Grass se refiere como seres biológicos no humanos. Y voy a volver a esa frase en un minuto. ¿Por qué no se ha dado entonces un pánico social? Porque estamos sobresaturados de información, de la cual no toda es creíble. Y porque estamos sobresaturados de entretenimiento. Y la confianza en el gobierno es tan baja que la gente simplemente no sabe qué creer. Y hay gente que me ha dicho a mí, bueno, no sé si confiar en David Grass porque él fue contratado por el gobierno. Entonces probablemente es un farsante. Solo está difundiendo información oficial errónea. Pero creo que esto sería un error porque lo que está pasando ahora es vergonzoso. Es vergonzoso para el Congreso. Es vergonzoso para el Pentágono. Es vergonzoso para la comunidad de inteligencia. Yo no veo que haya ningún beneficio real para los poderes fácticos en este impas actual entre el Pentágono y el Congreso. Y no creo que sea lógico decir que porque alguien haya trabajado para el gobierno deba ser un cómplice. Creo que catalogar a David Grass como un cómplice es su un error. En realidad él está asumiendo un gran riesgo al ser el testaferro de este desafío constitucional. Gracias al cual ya se han generado represalias contra él. The Intercept publicó este artículo sobre su historial médico en el que se afirmaba que él sufría de TPT y que se automedicaba para tratarlo como si eso fuera en absoluto relevante para lo que estaba pasando. Porque se trata de la legalidad de que un brazo del gobierno le estuviera ocultando información a otro brazo del gobierno. Eso no tiene nada que ver con el TPT de David Grass y el hecho de que haya recibido esa respuesta creo que demuestra que él no está haciendo esto para su propio beneficio. Está siendo increíblemente valiente. Y antes de hacer esta denuncia oficial la cual el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia consideró creíble y urgente. Él se había sentado con el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia y había pedido autorización para hacerle una entrevista a través del periodista australiano Ross Colzart para llevar todo esto a la atención pública. Y realmente tengo que aplaudir fuertemente a mi compatriota por hacer esta entrevista con David Grass empujando así la conversación hacia adelante de una manera que condujo hasta las declaraciones que él hizo el 26 de julio en el Subcomité de Supervisión del Congreso. Y si no lo has visto deberías verlo entero. Cuando alguien que ha estado empleado por el gobierno que ha firmado acuerdos de confidencialidad que está sujeto a leyes sobre secretos oficiales cuando alguien así da un paso al frente y empieza a hablar en lugar de decir oh, es un farsante creo que deberíamos escuchar con mucha atención lo que él dice porque habrá tantas otras cosas que no se le permitan decir que lo que sí dice se vuelve aún más significativo. Así que cada vez que David Grass en esa audiencia el 26 de julio dijo que no podía responder a eso públicamente que tendría que ser en una sesión a puerta cerrada que sólo podía responder a eso en privado tenemos que entender que la pregunta que precedió a esa declaración estaba siendo validada él está diciendo que hay algo que tenemos que mirar ahí que está bajo secreto y es el hecho de estar bajo secreto lo que resulta tan interesante los miembros del congreso quieren saber las respuestas ¿estamos en contacto? ¿existe tecnología compartida? ¿hay comunicaciones? ¿hay colaboraciones en marcha? ¿y qué quiere decir exactamente David Grass con seres biológicos no humanos? quiero decir no está hablando de algo de musgo en una parte húmeda de Marte o de un poco de hielo en un rincón frío de la luna está hablando de pilotos ¿están vivos? ¿estamos en contacto con ellos? ¿estamos colaborando? eso es lo que quieren saber los miembros del congreso y eso es lo que creo que también quiere saber un número cada vez mayor de ciudadanos ¿con qué derecho se oculta al público información como esa? ¿y en interés de quién? después de más de 70 años de investigación estos grupos de la unidad de inteligencia deben tener alguna idea de lo que es el espacio y de lo que son las naves espaciales y si es así ya es hora de que tú y yo entremos en escena mi trabajo en este campo ha sido el estudio de textos antiguos y de narraciones indígenas de todo el mundo y en el significado raíz de alguna de las palabras claves de estas narraciones de todo el mundo encuentro la prueba de que nuestros antepasados tuvieron contactos en el pasado antiguo así que para mí es lógico que si el universo estuvo poblado en el pasado esté poblado en el presente que si hubo contacto en el pasado probablemente haya contacto hoy en día también y durante todo este tiempo que llevo publicando mis libros escapando del edén las cicatrices del edén ecos del edén y la conspiración del edén la gente se ha puesto en contacto conmigo para ofrecerme información muy creíble sobre el programa a mí me encantaría escuchar lo que sabe el pentágono sobre esto qué conversaciones han tenido lugar y si existe la posibilidad de que podamos tener una mejor experiencia humana y de equiparnos con mejor tecnología de tener energía libre de tener una mejor comprensión del espacio y de las naves espaciales creo que ese derecho pertenece a la humanidad en su conjunto y no a grupos individuales dentro de la comunidad de inteligencia de estados unidos y esa es realmente la cuestión que se está debatiendo en 2023 en los pasillos de poder de Washington yo seguiré observando esto con mucho interés para ver qué es lo próximo que sucede ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo?